Gracias compañeros de estudios, efectivamente con el doctor Darío Zúñiga de Fundariquem. Doctor, sobre los últimos ingresos de niños quemados y otros productos de afectación por pólvora, ¿qué nos puede expresar? Bueno, es lamentable realmente, la verdad que todavía pues tenemos las escuelas. Apenas llevamos tres días del año 2020 y hemos tenido 10 ingresos en el hospital, de los cuales prácticamente la mitad han sido por pólvora. Ayer también pues tuvimos el ingreso de dos pacientes, uno de 8 años y un niño de 7 años, ambos manipulando pólvora. Un niño que sufrió pues prácticamente herida de los cuatro dedos de la mano derecha en su falange distal, gracias a Dios sin presentar fracturas y sin amputación de las mismas. Y el otro pacientito pues que el primero de enero salió a buscar los cuates que quedaron residuales de la noche del 31 y hizo un volcancito de pólvora y se afectó la cara. Lastimosamente no llegó inmediatamente al hospital sino que hasta anoche, ya con infección en el ojo izquierdo y con una afectación leve del ojo derecho. Gracias a Dios la visión está conservada, pero sí permanece, de verdad, bajo el cuidado de nosotros y va a permanecer una semana prácticamente al cuidado de antibióticos para poder salir de este problema. Doctor, constantes son los llamados para que los padres de familia tomemos conciencia de este problema. ¿Cuánto se invierte por parte del Estado en mantener a un niño en este hospital? Pues fíjese que el paciente que menos gasta cuando está tres, cuatro días por una quemadura de segundo grado superficial puede gastarse hasta 40,000, 50,000 lempiras en un paciente de estos. Tenemos pacientes en este momento, tenemos cuatro pacientes en una condición grave pero estables. Es decir, están saliendo de su problema y estos pacientes pueden ascender al medio millón de lempiras cada uno. Entonces, el año pasado, 2019, nosotros llegamos a 490 pacientes atendidos en el hospital de niños quemados y llevamos más de 2,000 procedimientos quirúrgicos en nuestro quirófano desde el 8 de septiembre que nosotros iniciamos operaciones. El costo es enorme, pero hablemos del costo en el niño. ¿Las escuelas? Tremendas. Imagínense, solo pensemos en algo sencillo, levantarnos de la cama es tan sencillo, es algo fácil de hacer. Se levanta y va al baño. Y pues este niño no, primero hay que empezar a moverle las manos poco a poco, sus piernas poco a poco, hasta poder levantarnos con un andador y hasta después de 3, 4 días empiezan a caminar sin andador. Entonces, son situaciones que hay que pensarlas y además la secuela psicológica, ¿verdad? No me miro diferente, tengo dos colores de piel, son tantos los problemas alrededor del niño quemado que pues gracias a Dios tenemos ese hospital de niños quemados de Funaniquem donde hay un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de psicología, enfermería, pediatría, intensivos pediátricos, anestesia, cirugía plástica, donde se puede conjugar un equipo de trabajo que trabaja por el niño quemado. Ya para concluir sobre las condiciones de nuestro compatriota que le explotó esa pólvora en la cara y el sistema ya de regeneración, al parecer hay buenas noticias. Sí, pues tiene buena evolución desde el punto de vista de lo que se puede ver, la reconstrucción de su rostro y esto y pues todavía estamos ahí dando pasitos poco a poco con respecto a la infección porque si es una, bueno, ustedes todos hemos tenido hasta un uñero y vemos como si no le damos tratamiento adecuado se puede inflamar en dos, tres días. Pues lo mismo pasa con una herida grande en la cara que todavía está con antibióticos y debe permanecer bajo el cuidado médico estricto. Muy amable, doctor Darío Zúriga, compañeros en estudios, este es el informe que tenemos y en los padres de familia en cualquier parte del país, precaución con agua caliente y el manejo de pólvora. Retornamos con ustedes, buen día.